Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Fíjense que saqué este video medio impromptu porque estaba a punto de regresar este maquillaje. ¿Se acuerdan que les publiqué en Instagram? Este, que me lo había comprado. La verdad es que sí me gustó, se ve muy bonito, pero me sacó muchos granitos, muchos granitos. Y ya estaba a punto de regresarlo. Miren, lo traí en la cajita y todo. Ayer fui a Estados Unidos y dije, lo voy a cambiar y me acordé que les había dicho que les iba a hacer un review del producto. La verdad, los maquillajes de Too Faced se me hace que están muy buenos. Precisamente ya había usado otro que se llama Amazing Face, que me gustó también mucho. Lo único que he visto es de que como que brillan pocos hasta en medios. Bueno, antes de entrar a eso, les tengo que mover por partes. Entonces, la finalidad de este es de que se vea como que es tu maquillaje, como que es parte de tu piel. Y se supone que no es grasoso. Está hecho a base de agua de coco. Rosa, ¿cómo se llama? Sí, este, rosa, alpina, algo así, que es para iluminar el rostro y para promover la elasticidad. Y tiene ácido hialurónico, que es para suavizar la piel y para que tu piel luzca más joven. Entonces, este, yo quise intentarlo. El tono de piel le batallé un poquito para encontrarlo, pero acabé comprando Natural Beige. Este, el Warm Beige era el que había comprado al principio y lo cambié porque me quedó algo oscuro. Y este es un poquito más claro, pero ya cuando lo bronceo y todo eso ya se ve igual a mi tono de piel. Bien, la ventaja con este es que no necesitas mucho producto. Son como que dos bombitas y esto me sobra un poquito. Primero me voy a poner la prebase, que esta sí es mi favorita. Esta, la he estado compre y compre y creo que esta es ya mi tercer tubo que compro. Porque me ayuda mucho a, ¿cómo se llama? Como que a iluminar mi cara, si ando hinchada, ayuda a desinflamarla también. Entonces, está muy, muy padre. Entonces, me pongo esa y aunque este maquillaje dice que tiene cobertura, puede ser media a amplia, me gusta usar el corrector, el cancelador de ojeras, el Erase Paste de Benefit. Y entonces, este, lo pongo aquí tantito. Y ahora sí, ya voy con el maquillaje. Y con un poquitito, cubres bastante. No necesitas mucho producto. Es la ventaja de este producto. Lo que sí me di cuenta es de que empecé a usar cantidades como las que usaba antes con mi maquillaje anterior. Y si aplicas mucho, se siente bien pesado en la cara. O sea, si se sienta así que traes algo y pues eso no queremos. Y creo que es una de las razones principales. A veces las mujeres no quieren ponerse maquillaje líquido porque lo sienten pesado. Ahora en día ya eso pues ya no es tan cierto, ¿no? Porque no pasa así, pero sí me di cuenta con este que sucedía. Entonces, pueden ver con un poquito. Ya me cubrió, o sea, me cambia bastante ahorita. Pues es por la luz en la que estoy, como que se me ven más sombras. Sorry por eso, pero... Este... Vean esto. ¿Lo notan? O sea, yo normalmente no tengo granitos. Y entonces cuando me empiezan a salir es porque algo agregué a mi rutina. Entonces, cuando me di cuenta me empezaron a salir muchos aquí. Y también me salieron acá. Entonces, dije, ok, lo único nuevo que he usado ahorita es mi maquillaje. Lo dejé de usar e inmediatamente mi cara se arregló. Ayer, no, antier usé este otra vez. Y ayer ya traía estos granos de aquí. O sea, que esto es lo que a mí me está ocasionando. No sé, los químicos que trae el producto a mí no me está funcionando. Entonces, este, voy a... Tuve que mandar pedir el maquillaje anterior, el que yo uso. Porque la desventaja del que uso, que creo que no lo tengo por aquí, es de que solamente lo venden en línea. Entonces, si se me acaba, como en este caso, o sea, no me puedo quedar sin nada. Entonces, fui y compré esta opción. Pero me mandé a pedir el que estaba usando, que es el de Arden Sea Inn. Y que tienes que combinarlo con crema hidratante y tú lo... Y te da una base mate. Este es una base que ilumina, se ve como piel, la verdad. Pero al avanzar el día, me brilla más la cara. Y ahorita que está haciendo mucho calor en Tijuana, o sea, la verdad, fatal. No me fue bien, me ardía, me picaba la cara con el calorón. Entonces, tuve que optar de no usar maquillaje. Yo realmente no. Siempre traigo maquillaje, pero ya de plano nomás me cubría las ojeras y ya. Porque era demasiado. Entonces, dije, no, ni modo, lo voy a regresar. No me va a funcionar. Mi review para esto es... Te deja una piel bonita, iluminada. Si no te gusta el brillo, se llama Dewey en inglés. No me acuerdo cómo es la traducción en español. Pero, o sea, se ve como que está mojadita. Una piel muy natural, radiante. Sí cubre. Igual con esto puedo ponerle más. Puedo trabajarle en ciertas áreas que yo quiera. Y sí va a cubrir. En cuanto a los tonos, está bastante bien la gama de colores que tienen. Sin embargo, para aquellas que son piel combinación con tendencia a acné, no se los recomiendo. Creo que para una piel se caería bastante bien también porque sí se siente bastante hidratante. Entonces, pero para mí va directamente a la tienda. Así que espero que a ustedes les haya ayudado este review. Y espero que para ustedes sí les funcione. Ok, chicas. Pues bueno, eso era todo lo que les quería platicar del producto. Y nos estamos viendo para la próxima. Les mando un beso. Bye, bye.